Respecto a la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ministra de Defensa María Fernanda Espinosa aclaró que las Fuerzas Armadas no tendrán otras atribuciones, solo servirán de apoyo a la Policía Nacional en la seguridad interna de nuestro país. Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, los militares intervendrán en la protección interna, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. La Ministra de Defensa María Fernanda Espinosa aclaró que las Fuerzas Armadas no asumirán labores que le corresponde ejercer a la Policía Nacional. La función fundamental, la misión fundamental de nuestras Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que establece la Constitución, es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La policía será la que siga haciendo detenciones, la policía será la que siga haciendo allanamientos. En el tema de capacitación para brindar dicho apoyo, las mallas curriculares de las escuelas de formación reforzarán algunas materias. Profundizar los temas en derechos internacionales humanitarios, en los derechos humanos. En el plan de modernización de las Fuerzas Armadas se informó que se trabajará bajo tres ejes, garantizar la calidad de vida de los soldados, mejorando su alimentación, servicios de salud y salarios. Y por otro lado el diseño operacional, reduciendo los recintos militares para optimizar los espacios que sí son necesarios. Compactar unidades para tener unidades absolutamente completas, orgánicamente completas. Como parte de este proceso de reforma hasta el 2025, las Fuerzas Armadas se reducirán a 34.500 hombres y mujeres. Desde ya en las escuelas de formación se recibe al 50% menos de aplicantes. En este caso el ejército en la escuela militar ya está aplicado, ya está dada la disposición para que ese 50% sea tomado en cuenta. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.